Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Padilla y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante. Si usted está pensando en otorgar o donar un bien inmueble, este tema le servirá mucho, ya que analizaremos qué es más conveniente, si una cesión de derechos o una escrituración. Primeramente veamos, la cesión de derechos es un contrato en el que una parte cede los derechos que pueda tener para con algo, ya sea un derecho en sí mismo o a un bien material o a otra persona, comúnmente se ubica como un testamento. En este contrato se le conoce como sedente a la parte que entrega los derechos mencionados y como sesionario a la persona que recibe los derechos. Ahora analicemos qué es la escritura. Se le conoce como escritura al documento público en el que se hace constar ante un notario público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. Entonces, ¿qué diferencia encontramos? Si se da cuenta, una cesión de derechos se le da poder al sesionario y en automático lo hace titular. El problema radica en que se puede impugnar. Nadie le asegura que aunque sea una herencia o donación, tenga problemas legales y más entre familiares. Es por eso que le recomendamos hacer este trámite más formal y realizar la escrituración para que el que recibe el donativo o herencia no solo tenga la titularidad, sino tenga todo el derecho de dueño que usted le quiere otorgar. Le invito a asesorarse con un notario. Este le comentará los requisitos que tiene que llevar a cabo el proceso de escrituración. Y tanto usted como el beneficiario tengan la seguridad de que los trámites se llevan a cabo correctamente. Esto es todo por hoy. Espero que esta información le haya servido de mucho. Esto fue Tu Casa al Día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!